Con 27 votos a favor, la abstención de Morena y tres votos en contra de Agamos, así como Futuro, Joaquín Méndez Ruiz fue ratificado como fiscal estatal por el Congreso de Jalisco. Tras las contradicciones de si estaba vigente el nombramiento de este cargo por Terna como parte de una Fiscalía Autónoma o a través de una ratificación previa designación del gobernador Enrique Alfaro, finalmente con el aval de Movimiento Ciudadano, el PAN, PRI y el Partido Verde Ecologista, se alcanzó la mayoría calificada para tomar en cuenta la legislación anterior y darle esa facultad al Ejecutivo. La coordinadora de Agamos, Mara Robles, justificó que no pueden acompañar la ratificación de un fiscal que manifestó dar continuidad a una estrategia de seguridad no efectiva. Jalisco tiene un alto índice de impunidad y los primeros lugares en delitos de alto impacto. Que no podemos aceptar que continúen las mismas estrategias porque según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2017 al 2020 los homicidios han aumentado el 46.87%. No compañeros, no podemos aceptar que continúen las mismas estrategias que han permitido que en Jalisco existan 13.772 desaparecidos oficialmente y que solo se haya resuelto el 1.3% de los casos. A eso se suma el primer lugar en fosas clandestinas con más de 433 cuerpos recuperados, una cifra negra del 99% en los delitos y el registro de 70 feminicidios en 2021, colocando a Jalisco como el Estado donde se matan más mujeres. La diputada de futuro Susana de la Rosa justificó su voto en contra con varios argumentos. La reforma para una Fiscalía Autónoma está vigente, debe ser por terna y elegido por los diputados locales. Los cambios constitucionales no se pueden condicionar a artículos transitorios de leyes secundarias y no vio división de poderes en este proceso. La Fiscalía de Jalisco requiere una renovación sustantiva. No podemos olvidar que las instalaciones de esta institución se vivieron los hechos del 4, 5 y 6 de junio de 2020, en los cuales por cierto, estuvieron presentes compañeros míos. Esa renovación pasa también por la manera en la que se procesa la designación de la nueva persona titular de la Fiscalía. Lamentablemente al parecer no existe la voluntad política para eso. Sin voluntad política no se pueden mejorar y se pueden corregir los errores del pasado. Reclamó que no fue convocada por oficio a la comparecencia del fiscal ante diputados locales y la información de esta ratificación fue escasa para ella. Ninguno de los partidos que avalaron esta ratificación defendieron en tribuna sus argumentos para votar a favor y la fracción de Morena tampoco emitió un posicionamiento en tribuna tras su abstención en el Pleno. Joaquín Méndez tomó protesta el mismo jueves ante diputados locales, con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Fátima Aguilar.